Por parte de los contratistas, Diego Pava, contratistas, por parte de Secretaría de Planeación y Obras, en concordancia o en acompañamiento de la Secretaría de Tránsito, se tomó la determinación de hacer una apertura parcial de la vía para que algunas personas puedan transitar por allí. Cabe resaltar que como ya sé, con antelación se manifestó, es una apertura parcial, por lo que debe transitarse por la zona con mucho cuidado, con suma prudencia, aplicando la normatividad y acatando las recomendaciones del organismo de tránsito. Podemos verificar que en algunos momentos o en algunas ocasiones puedan estar haciéndose intervenciones en la vía, debido a que falta vaciar las juntas que solidifican y que concretan una y otra losa, por lo que cuando evidentemente verifiquemos que se están haciendo intervenciones en la vía, acatemos y seamos prudentes al momento de transitar. Sabemos, y es un hecho notorio, la capacidad y la posibilidad que tengamos de transitar a alta velocidad por esta zona. Es una vía que, por estar tan nueva, requiere señalización vertical y horizontal, por lo que como en este momento adolecemos de la misma, se solicita comedidamente transitar por esta zona, prudentemente, acatando las normas de tránsito, acatando los límites de velocidad, utilizando los elementos de seguridad pertinentes para transitar y utilizar vehículos. Reitero, es un tránsito que se hace de manera parcial, temporal, en tanto se culmina de manera efectiva la obra. Reitero, es un tránsito que se hace de manera efectiva la obra de 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 la obra.